Oye, querido, te tengo a cerca, oye, señor, si me haces falta, yo sé que el tiempo va a te posar, no te suena entropiar, sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida, todos lo tienen, sin ella el amor no es amor. La ausencia viene a hablar contigo, de la oportunidad que la he perdido, solo he amado y concluido, lo que escribió, en nuestro amor, sin ella no puedo vivir, no puedo, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida, todos lo tienen. Si de ella el amor no es amor, sin ella la vida, ahora sí, si de ella el amor no es amor. Música 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 ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches. Siempre Mayas, siempre Mayas con todo lo mejor de la música folclórica, encantados de estar en nuestra querida Yacta, en la unión matrimonial de nuestros queridos amigos Oscar y Danitza, muchas felicidades, realmente estamos muy contentos de estar en esta ocasión. Música El agradecimiento al padrino José Eduardo Choque, que hecho posible que siempre Mayas esté festejando con todos ustedes, esperemos que estén disfrutando de la buena música. Música Vamos a continuar, ¿les parece? Continuamos con más música. Música 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 Pero ves, siempre payas, la historia continúa, y que comience la fiesta, señor. ¡Con fuerza, mi concha vuelta! ¡Sigue el poder! Una hermosa canción dedicada a ese gran amor, el que la deseamos, que sea muy feliz, ¿sí? ¡Vamos, así mejor que una sombra! 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 Desde que sirve que sea la fiesta, tierra y hoy está hecho, no te puedo perdonar las rimas de mi corazón. Desde que sirve que sea la fiesta, tierra y hoy está hecho, no te puedo perdonar las rimas de mi corazón. ¡Vamos, así mejor que una sombra! 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 Marcando, marcando las chicas como sabemos bailar Te has reído de mí, te has burlado, huyaste con mi amor Ahora me pides perdón, te has reído de mí, te has burlado, huyaste con mi amor Ahora me pides perdón, te has reído de mí, te has burlado, huyaste con mi amor Es que sirve que sea la fiesta, fiesta y hoy está hecho No te puedo perdonar, lastimarte en mi corazón Te seas feliz, te deseo todo lo mejor Yo doy yo de amado amor, nadie te ha parado Yo doy yo de amado amor, nadie te ha parado El perro señor De mi cada vez a primera guitarra que está pasando por estos momentos Yo doy yo de amado amor, nadie te ha parado ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre que mi corazón me fallaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? Ahora sí ¿Cuántos golpes me ha dado? Entre que mi corazón me fallaron con traición Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Te has tratado como hacer ¿Qué tal que ha hecho yo? Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Te has tratado como hacer Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, mi alma y mi corazón varones Yo todo te lo vi, 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 mi corazón varones ¡Siga el poder! ¡Siempre mañana! ¡Siga el poder! 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 ¡ ¡Siga y lanzo! ¡Siga el poder! ¡Ahora sí quiero escuchar esa tora! ¡Tampamos el sonido! ¡Vamos a los! ¡Gaby de suras, toro! ¡No se escuchan, toro! ¡Mucho mejor! ¡La vida es una sola! ¡Ahora sí! ¡Ahora siempre! ¡Vamos! ¡Que vamos a llevar! ¡En mi casa! ¡Vamos! ¡Otro va a noven! ¡En mi casa! ¡Otro se va a tostar! ¡Y mi llorga! ¡Ahora sí! ¡Y a mi peso! ¡Otro lo va! ¡Y a mi peso! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Anceo! ¡Ahora sí! ¡Divirán! ¡Pvar! ¡En mi salvación! ¡Hoda sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoda sí! ¡Siete fallas! ¡Escrito! ¡La historia continúa! ¡Moderosa canción! ¡Y en Cero de Reyes! ¡Y porque mi nos acordamos! ¡Y que a Machaña! ¡Más conocido como! ¡Cocía de Reyes! ¡Moderosa! ¡Moderosa! ¡Muchapito! ¡Yo soy dos o más! ¡Ay yo no sé todos! ¡Como tú pudiste traicionar! ¡Moderosa! Ay, yo no sé, ahora sí, como tú pudiste traicionarme Lo que me has hecho no tiene perdón Porque fingiste en mi voz Ahora ya no puedo perdonar Y en mi casa ya tengo Lo que me has hecho no tiene perdón Ahora ya no puedo perdonar Y en mi casa ya no puedo perdonar Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón Con qué derecho, por eso te lo echo yo En los calles y verás Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón Con qué derecho, por eso te lo echo yo Y en mi casa ya no puedo perdonar ¡Ese pasito esta vez es de los varones, sí! ¡Que se vean, vamos! ¡Con fuerza, con fuerza, moreno! En mi camino yo he sido nomás Ay, yo no sé, como tú pudiste traicionarme Con tu corazón, lo que me has hecho no tiene perdón Con tu corazón, lo que me has hecho no tiene perdón Ahora ya no puedo perdonar Ahora ya no puedo perdonar Y en mi casa ya no puedo perdonar Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón Con qué derecho, por eso te lo echo yo Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón Con qué derecho, por eso te lo echo yo ¡Vaya! Muchísimas gracias por los aplausos Salud para los que tienen un vaso de cerveza ahí Muchísimas gracias, queridos amigos Vamos a continuar Cervecito de cebadita Un poco de cebada, ¿no? Claro, pues Impaltable la fiesta Continuamos, continuamos Tenemos un repertorio y mucho tiempo para seguir tocando Nos vamos a Zapotosí para el compadre José Que es posible que esta noche Estemos aquí con todos ustedes Vamos a continuar Nos vamos al Potosí Que nadie se mueva de su lugar Vamos a empezar Tintos 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 No podemos Tintos 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 Así me gusta Vamos a pasar Tintos 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 Dijiste que bequerías ¡Como! Siempre jugaste conmigo Y aunque supe amar Tintos 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 ¡Vamos a empezar! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! 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 Mi corazón abierto de pared Tú ella, la dio tu paz un lugar Tú ella, la dio tu paz un lugar Y quise que me llegirá Mientras te pulen lámina las voces No han pasado, desentidas y me olvidás No han pasado, dos perdidas, desentidas y me olvidás ¡Aquí va! ¡Aquí va! El amor se pesa ¡Todo! Y el que menos pesa El amor se pesa ¡Todo! Y el que menos pesa Ahí de tu país ¿Quién será tu pueblo? Hasta tarde Cuando yo te vaya De tu lado Ahora sí te vas Ahí te vas ¿Quién será? Hasta tarde Cuando yo te vaya De tu lado ¡Socos de acá! ¡Qué hermoso tu bolsito, señor! ¡Esa! A ver si se arma Un círculo gigante también, ¿eh? Sale el sol ¿Cómo dice? Sale la luna ¿Qué será? ¿Qué será? Tan queridos en esta fiesta ¡Ahora sí! Sale el sol Sale la luna ¿Qué será? Tan queridos en esta fiesta ¡¿Cómo pasa?! Sí, sí, mi hija, mi hija Sí, 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 eres mi amor Contigo me vas a ir a todo Contigo me dejas ganar ¡Vamos! Sí, sí, mi hija, mi hija Sí, 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 eres mi amor Contigo me vas a ir a todo Contigo me dejas ganar ¡Ahora sí a la fiesta, mi hija! ¡Ahora sí a la fiesta, mi hija, mi hija! ¿Qué les importa si ya les... ¡Cánto más! ¡Qué hermosa! Dichoso soy Tiempo libre Tiritán, siento libre Dichoso soy La fiesta, mi hija, mi hija ¡Vamos! Como casados, canta, va ¿Qué les importa si ya les... Si ves posaches con los vallas ¿Qué les importa si ya les... ¿Qué les importa si ya les... ¡Cánto más! Si ves posaches con los vallas En esta banda de la otra banda La vería está llicans La palomita En esta banda de la otra banda La vería está llenas La palomita Ay patito, patito, patito de la laguna Tú no más tienes la culpa para mi perdición Ay patito, patito, tú no más tienes la culpa para mi perdición Ay patito, 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 patito de la laguna Tú no estás tirado a gastar, patito, patito de la laguna Más mal corazón, tu vida no tiene, tu vida no tiene perdón Corazón, más mal corazón, tu vida no tiene, tu vida no tiene perdón Corazón, en vano me vas cautivando Y rata teniendo otro dueño Corazón, en vano me vas cautivando Y rata teniendo otro dueño Corazón, te pide mover No puedo, no puedo, porque no te quiero No quiero porque me engañaste Corazón, te pide mover No puedo, porque no No quiero porque me engañaste Corazón, te pide mover Corazón, serás bonita, peringraza Corazón, te pide mover No quiero porque me engañaste Corazón, serás bonita, peringraza Corazón, te pide mover Corazón, serás bonita, peringraza Hoy estoy aquí, como Pasa vos, no te gastaré Hoy estoy aquí, ahora sí Pasa vos, donde ya estaré Cártita recibirá De tanto si no entrará Pero a ti persona, ya no va a perder Cártita recibirá De tanto si no entrará Pero a ti ser sol Ya no va a perder De tanto si no entrará Pero a ti ser sol Ya no va a perder Ese aplauso para ustedes ¡Qué monso! ¡Se cansaron! ¡Qué monso! ¡Se cansaron! Me dicen por acá que se han cansado ¿Cómo están pasando? Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera pensar y abrazarte Quisiera pasarte Quisiera pasarte Quisiera pasarte Quisiera pasarte Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío ¡Vámonos! Quisiera decir, chúchete Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera entregar de todo, todo mi corazón ¡¿Por qué?! ¡Fuite yo, por Dios! Quisiera de verdad Quisiera entregar de todo, todo mi corazón ¡¿Por qué?! ¡Fuite yo, por Dios! Quisiera de verdad Te quiero y te decheré Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me han dejado de ti Te quiero y te decheré Te amo Hasta el día en que la muerte me han dejado de ti ¡Fuite yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ocho! ¡Fuite yo! ¡Ocho! ¡Señor! ¡Totad el corazón! ¡Partiós que! ¡Viva el interés! ¡Vamos, así va con fuerza! ¡Vamos, así va con fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! Quisiera decirte amor Mucho que te quiero Quisiera besarte y abasarte Cariño mío ¡Vamos, así va con fuerza! Quisiera decirte amor Mucho que te quiero Quisiera besarte y abasarte Cariño mío ¡Vamos! Quisiera entregar Todo, todo, todo ¿Por qué? Quisiera como yo Quisiera que te quiera de verdad Quisiera entregar De todo, 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 todo mi corazón ¿Por qué? Quisiera como yo Quisiera que te quiera de verdad ¡Punto! Ese sabor Te quiero y me deteneré Hoy te amaré Hay que ir a que la muerte traece 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 Vivo prisionero de tu cariño Quiero olvidarte Pero no puedo Vivo prisionero Quiero que sea así Y de nadie más No quiero su dolor Quiero que sea así Y de nadie más Yo sé que a quien te haga mal de mí No le salgas Yo te quiero a ti No hacen por mí No hacen por nada Quiero destruir nuestra felicidad Desde el corazón de Bolivia Siempre bailar No hacen por nada No son tan covers No tienen por la muerte traece Desde el corazón de volas Lo release a mi El corazón de bueno No llené Horro. Por eso escucharemos No hace por cierto Dos años Estoy sin nada Vivo prisionero ¿Qué te escucha, me guste? Te quiero, te Así me gusta Vivo prisionero Mucho mejor Quisiera olvidar No quiero su dolor Quiero que seas mí Y de nadie más No quiero su dolor Quiero que seas mí Y de nadie más 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 Vivo prisionero 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 Te amaré Te amaré Por ti viviré Por siempre Te amaré Por ti Viviré Por siempre Te amaré Que puro mi amor Te entrego mi vida entera Te amaré Hasta que te muera Hasta que te muera Si Vivo prisionero Oye Te amaré ¡Vamos, marchamos de fuerza, sí! ¡Vamos! ¡Sigue el poder! ¡Esta vez dedicamos a los novios, sí! ¡Se te va a sacar! Con este anillo te juro mi amor eterno, para siempre eternamente, cuando te quiero Con este anillo te juro mi amor eterno, para siempre eternamente, cuando te quiero Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que te muera Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que te muera Por ti viviré, por siempre te amaré Por ti viviré, por siempre te amaré Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que te muera Te juro mi amor, te entrego mi vida entera, te amaré hasta que te muera No sabes, tanto te quiero Muchísimas gracias, queridos amigos Esperamos que les haya gustado Ha sido un gusto estar en esta noche tan importante para Oscar y Danitza Todo lo mejor de aquí en adelante Muchas gracias por los aplausos y estar aquí compartiendo con todos nosotros Será hasta otra oportunidad Nosotros nos retiramos Gracias Permiso Fuerte aplauso para los mayas Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Felicidades, gracias a los amigos de Siempre Mayas Un abrazo enorme Un abrazo enorme